Si no aceptamos la idea de que merecemos prosperar, entonces, aun cuando los dones nos lluevan, encontraremos la manera de rechazarlos. Por ejemplo, un alumno mío estaba trabajando para aumentar su prosperidad y una noche llegó a clase emocionadísimo porque acababa de ganar 500 dólares. No me lo puedo creer, repetía, si yo jamás gano nada. Todos sabíamos que aquello era el reflejo de un cambio en su conciencia, pero él seguía sintiendo que en realidad no se lo merecía. La semana siguiente no pudo venir a clase porque se había roto una pierna. Las facturas por atención médica ascendieron a 500 dólares. Como había tenido miedo de avanzar por una nueva senda de prosperidad y sentía que eso no era mérito suyo, se había castigado de aquella manera. Aquello en lo que usted se concentre es lo que aumenta, de modo que no se concentre en las cuentas que tiene que pagar. Si se concentra en la estrechez y en las deudas, generará más estrechez y más deudas. En el universo hay una provisión inagotable. Empiece a darse cuenta de eso. Tómese su tiempo para contar las estrellas en una noche despejada, o los granos de arena que caben en un puñado, las hojas que hay en una rama de árbol, las gotas de lluvia que resbalan por el cristal de la ventana, o las semillas de un tomate. Cada semilla es capaz de producir una planta completa con una infinidad de tomates. Agradezca lo que tiene y ya verá cómo aumenta. A mí me gusta bendecir con amor todo lo que hay actualmente en mi vida. La calefacción, el agua, la luz, el teléfono, los muebles, las cañerías, los diversos utensilios, la ropa, el coche, mi trabajo, el dinero que tengo, los amigos, mi capacidad para ver, sentir, saborear, tocar, caminar y disfrutar de este planeta increíble. Lo único que nos limita es nuestra propia creencia en las carencias y limitaciones. ¿A usted qué creencia lo está limitando? Si quiere tener dinero sólo para ayudar a otros, entonces está diciendo que usted no se lo merece. Asegúrese de que no está rechazando la prosperidad. Si un amigo lo invita a almorzar o a cenar, acepte jubilosamente, con placer, no sienta que lo único que hace es un intercambio con la gente. Si le regalan algo, acéptelo con señorial agradecimiento. Si es algo que no puede usar, déselo a alguien. Permítase actuar como un canal por donde circulan las cosas. Limítese a sonreír y a dar las gracias. De esa manera hará que el universo sepa que está en disposición de recibir sus bienes. Gracias. 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 Gracias.